Estamos, repito, esperando que los trabajadores tengan su reunión concreta y apoyen esta medida de lucha. Hace un año y dos meses que el profesor René Rengipo, expresidente del Fresides, sufrió un derrame cerebral que lo alejó de la presidencia del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín. Su recuperación ha sido lenta, pero fortalecido por el apoyo de su familia y de la hora director de salud. El brazo izquierdo no puede movilizarlo. A pesar de sus limitaciones, no le impide opinar sobre la coyuntura actual. René Rengipo fue muy duro al hablar de los actuales dirigentes del Frente Cívico. Dijo que no lo invitan a las reuniones del consejo directivo, ya que piensa que está muerto. Señaló sentirse marginado por alguno de sus compañeros, quienes dicen que se apoderó de dinero de algunas bases. La persona alucina de acuerdo al estatuto del Fresides, ante la muerte o en este caso de la enfermedad que tengo, por estatuto tenía que asumir el cargo. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es que casi no me llama a ninguna asamblea del consejo directivo, porque yo no estoy muerto todavía. Yo tengo para opinar, para pensar. ¿Por qué esa marginación? No sé, no lo entiendo, porque yo les he pedido que me llaman a ese consejo directivo, porque me acusaron de hacer cosas, ¿no? Yo pienso que si a una persona le acusan, y demuestra a esa persona que ha cometido sus errores, o ha delinquido, se le sanciona. Pero no se puede acusar a alguien, y listo, lapidar ya. ¿Usted está ciertamente resentido con la actuación de la actual dirigencia del Freside, profesor, con la marginación que le están haciendo actualmente? Bueno, no con el Freside, sino algunos compañeros. La compañera Lucinda y el compañero Krober, que es secretario de Fuenza, me enviaron un documento hace más de un mes, diciendo que yo me he apropiado de aportación de las bases. Yo lo digo, y no lo niego. Efectivamente, yo mayormente, cuando iba a los pueblos, tenía que poner mi dinero para ir a cumplir esas actividades. Y con la tesorera, la señora Rosa Durán, decía, mire, Rosita, yo voy a poner mi plata, y cuando haya aportes de las bases, ahí me devuelven. Y eso hacía. Hemos ido a Barranquita, a Pucalpa, a Zapozoa, así, con mi dinero. En vez de dar eso para mi familia, yo gastaba en actividades del Fresides. Pero lo que no estoy de acuerdo es que yo le pedí a la compañera Lucinda, al compañero Krober, que me llame a la asamblea para explicar este tema. No sé por qué no me llamarán. Lo que yo sí sé es que algunos grupos o partidos están queriendo tomar el Fresides. El ex presidente del Fresides dijo que ellos no tienen por qué lamer la mano de nadie, pero daría la impresión. En el consejo directivo, lo cual es parte de la ciudadanía, está bien. Pero yo repito, lo que siempre el Fresides es, que el Fresides no es para que esté laminando la mano de nadie, de ningún gobierno nacional, regional ni local. Tenemos independencia para explicar y opinar. Apoyamos todo lo que es desarrollo, pero criticamos lo que es atraso, pues. Yo no lo niego porque no acostumbro decir lo que no hice. César Villanueva es mi amigo, pero yo creo que se viene a cometer el más grande error político de su vida para mí al llevar a su oficina de acá, a Yomoyobamba, a la dirección regional, a transporte y otros más. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente Tarapoto es el centro, para el sur, para el norte. Entonces, al llevar a su oficina allá, no solamente a restar importantes Tarapoto, sino a hacer que los usuarios vayan hasta allá. Esta mañana ubicamos a René Rejipo, en el local de la Cámara de Comercio, para conversar con su presidente sobre diferentes temas. La Cámara de Comercio